Bueno, ya se terminó el torneo, empezamos en Libertadores y me quedó un sabor amargo me quedó un sabor como que digo ¿qué pasó? pero bueno dentro de todo de visitante se hizo lo que pudo pero en la vuelta será lo que os quiero. Buena gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches por donde sea que nos vean todos felices, todos contentos, todo bon, todo legal y un día más en esto que es en Boca de Fútbol Info del Zeneise y algo más Bueno, como saben ayer nuestro querido Zeneise empató 0 a 0 la Frente Nacional de Uruguay allá en la cancha de ellos, en el local, en la cancha de bolso en Mantevideo, la ciudad del país oriental del país rebelde como dirían algunos y bueno, mucho que decir la verdad, sí, mucho para criticar no me gustó el juego de Boca, por acelerar más de una oportunidad tuvo la chance para ganarlo la verdad que zafamos, no sé cómo, pero para empezar a hablar antes, a seguir hablando después del partido hay que hablar de las incidencias, o incidencias a lujo también digamos pero la primera incidencia para mí fue lo que pasó previo a todo esto que fue los incidentes que hubo antes de entrar a la cancha con los policías y la gente de Boca que bueno, como yo dije, había de mi parte acá, fueron dos de la peña mía y bueno, por cierto, yo entré donde más bien, pero hubo muchos hinchas que quedaron afuera y otros que, por ejemplo, a uno le dispararon una bala de goma que le dejaron hecho pelota pero bueno, hubo un incidente que no sabemos cómo se provocaron empezaron desde el aeropuerto hasta cercanía de la cancha entonces, imposible preguntarnos qué pasó y saber de cómo se originó esta revuelta por un lado, por el otro de los cinco inscritos, debutó uno y se llama Lucas Jansson entró por Merintiel, tuvo que ser falso nueve se lo vio bien dentro de todo pero bueno, para el poco tiempo que estuvo, lo tuvo que probar porque si no, la verdad yo hubiese esperado también que es debutar a Brondel pero al final decidió que Weygan y a vínculo a Juana se lo vio animado y hasta tuvo una clara pero ahí nomás, ahí nomás estuvo de hacer un gol pero que bueno, lamentablemente a lo último no lo logró pero bueno, se lo vio bien a Hansson así que bien dentro de todo y la última incidencia para mí y creo que esta es la más importante para todos porque era algo que se tendría que esperar luego de casi más de ocho, nueve meses más o menos volvió a pisar una cancha de forma oficial el señor Marco Rojo entró en el segundo tiempo, casi por el final para acomodar la defensa ahí junto con Valentín que fue una de las grandes figuras del partido y Fidal entonces ahí tiene que pasar de para pasar de hacer una defensa de cuatro a hacer una defensa de cinco impresionante entonces bueno, la verdad que lo de Rojo que me parece que jugó por la izquierda fue lo mejor que podía haber visto así que ya tenemos disponibilidad con Rojo a rato y para mí los puntajes para mí, bueno, vamos a tener que hablar sinceramente de qué estuvo bien o qué estuvo mal siento que la defensa quedó muy floja pero ante un Valentini que para mí fue la gran figura del partido un Romero que prácticamente hasta lo que más pudo hasta de puro gente de Nacional lo hizo y un Varela encendido que prácticamente que para mí fue uno de los mejores partidos que vi de Varela dentro de todo mi opinión hacia los jugadores de Boca frente al Bolso es la siguiente en el top 3 obviamente Valentini, Romero y Varela va a empezar con el arco Romero la verdad que sí seguro otra vez para mí otra gran noche chiquito la verdad que hasta las más difíciles que se salvaron por suerte las tapó bien seguro o sea, no hicieron horrores hicieron horrores directamente la verdad muy buen partido chiquito en la defensa me sigo percatando que los laterales no funcionaron Figal no ayudó mucho que digamos hasta podía haber cometido un penal también que de suerte no se lo cometió en muchas llegadas se la llegaron el único que la defensa que puedo destacar es Valentini Kayser figura nuevamente sigan criticando pero ahí tenemos un defensor central a futuro porque encima le ganó la pulseada a Valdés imagínense ganar el pulseada a un titular que prácticamente venía mal entonces para mí Valentini el mejor de la cancha el mejor de la defensa y de lo mejor que está teniendo Boca en estos últimos partidos cada vez que lo pone el medio campo que la verdad que fue sobrepoblado no me gustó vínculo no me gustó no me gustó más o menos el juego Medina más o menos fue el que entró Campuzano no me gustó mucho Varela la verdad que se encendió bien ante la falta de 5 se encendió bien por la izquierda entonces me gustó destaco lo mejor es lo que más o menos siempre digo siempre tiene un nivel medio raro pero bueno va me metí el ahí ahí no vamos a decir que no tuvo algunas claras pero por lo menos que lo metió lo metió y después los que entraron como ejemplo debutó Hanson después entró Rojo que yo bueno esos ya son todos sin calificación y después entraron si no me equivoco si no me equivoco a ver si bueno voy a entrar un par más que ya ni me acuerdo los nombres pero va en cierta forma el partido de Boca si lo vamos a englobar en general y con la tática que quiso ser Amirón no funcionó pienso yo que en este momento que tiene que haber cambio me gustaría hablar a Blondert si me gustaría hablar a Blondert yo creo que Chang el Changnito Ceballos fue algo clave para lo poco que entró fue algo clave con Chang y Barco me parece que podría funcionar el equipo de otra forma pero lamentablemente se lo quiso jugar de otra forma y sacando a jugadores que la están rompiendo en cierta forma a mi no me va a tener que mirar de ese lado para el próximo miércoles porque si no fundimos sacando eso ya oficialmente Boca presentó a Marcelo Saracci como nuevo refuerzo de Boca Juniors llegó a Argentina César Ciomeja ya en las redes lo presentaron y a la espera de los próximos refuerzos que ahora voy a hablar ya Saracci luego de la contratación de Cavani luego de la contratación de Hanson y luego de la contratación de Luca Brandel es el cuarto refuerzo de este mercado de pase del club Atlético Boca Juniors es River es Red Bull Lesbic de Alemania bienvenido al club más grande de la República Argentina después con el tema del traspaso ya se puede cerrar entre hoy mismo cuando estés publicando este video lo de Tomás Balobald el ex el ex Boca Cruz que estaba jugando en Países Bajos en el Feyenoord puede estar decidido ya su pase así que si entre hoy mañana ya tendría que estar presentándose como el sexto refuerzo del club Atlético Boca Juniors la verdad estamos en la expectativa porque es un jugador que la verdad que para ser la generación de juego es uno de los que más necesita una de las mejores ventas que tuvo Boca Cruz de la mayor venta que tuvo Boca Cruz en la historia puede ser nuevo refuerzo de Boca y hablando de eso para el nombre central saltó un hombre un viejo conocido del fútbol argentino que en este momento se la está peleando hasta acá en Cali por su pase y ese es el señor José Luis Palomino si no me equivoco creo que es Juan Salorenzo si no me equivoco el escuero me parece si no me equivoco y es uno de los que les gusta Román para la defensa central a mi me gusta viene con ritmo está libre de la Atalanta y como dije vamos a ver que es lo que pasa y para finalizar esto parece que suena con fuerza el verbo laser parece que parece que aunque no me haya querido a Boca al principio puede ser puede ser que se pueda definir su pase hay otro nombre más para que lo voy a dejar para mañana porque todavía no sabemos bien de eso pero lo de releiser puede ser fuerte y ahí entra en la negociación tan gorda que parece que el estudiante lo quiere esto son las especulaciones pero quien te dice que el releiser extrema de derecho es River de 23 años que ayer encima fue una de las grandes figuras que jugó puede ser un refuerzo a Boca no lo sabemos sin más que decir me despido pasenlo lindo pasenlo bien buena vida buena vibra que Dios los bendiga y si os quiere mañana sigamos con más info en Boca de Fútbol como siempre chao chao